mis amigos muy buen día con ustedes Néstor ya ya está la pérdida de la etapa número 1 de la vuelta a costa rica 2022 vuelve la vuelta a costa rica y esa etapa inicia el día de mañana o sea esa carrera inicia el día de mañana con esta etapa número 1 que es un recorrido de 199 kilómetros entre la ciudad de heredia y la ciudad de liberia liberia es más bien como una ciudad más pequeña y la etapa inicia en terreno de descenso se encuentra el primer espíritu intermedio en el kilómetro 6 y luego se sigue descendiendo se pasa por un altibajo y en el kilómetro 25.5 se encuentra el primer puerto de montaña del día que es de tercera categoría alto de naranjo 7.3 kilómetros al 4.4 por ciento tiene algo inclinación pero no es no es demasiada luego descenso se encuentra otro altibajo no es categorizado desciende y luego asciende al segundo puerto de montaña de tercera categoría alto de santiago 4.4 kilómetros 3.5 por ciento de inclinación tampoco es nada demasiado importante así que los embaladores o los velocistas podrán permanecer ahí en el grupo principal si no digamos que no hay un ataque bravo ahí pueden mantenerse los velocistas para plantear una llegada masiva hay un gran descenso después de ese puerto de montaña que de pronto podrían sacar provecho algunos que si saben descender bastante y otros que pronto no puedan descender podrían quedarse sin embargo hay un gran terreno plano que si se queda alguno de los velocistas podría recuperarse allí y tomar nuevamente la rueda del grupo principal así que finalmente a la meta podrá llegar un gran grupo o sea que la mayoría del grupo llegará allí a la meta para disputar esta etapa con un embalaje o un sprint final que entonces el primer líder de esta carrera será un sprinter o un velocista luego de ese descenso en el kilómetro 71.5 se encuentra el segundo sprint intermedio y el último del día esparza y luego sigue ahí una serie de activos pero que no tiene ninguna importancia y la llegada es un terreno bastante plano obviamente con una buena cantidad de curvas pero tiene un ligero ascenso pero no es nada que que pueda complicar la vida para los velocistas así que esta etapa se plantea para llegada masiva entonces esperemos quién será el primer líder de esta carrera que obviamente va a ser un velocista que no tiene nada que ver con la clasificación general simplemente se toma el liderato y ya y esperando que lleguen las etapas de montaña que son las que van a definir esta carrera entonces gracias por su atención esperemos que sucede en esta etapa esperemos como les dije en el vídeo anterior que haya transmisión de los medios de comunicación para que podamos ver las acciones de esta carrera gracias y hasta la próxima